Bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer crema de acelgas y zanahoria, un bocado muy muy sano y muy rico. Crema de verduras, vamos a necesitar acelgas, zanahoria, cebolla, papa, cúrcuma, caldo de verdura, aceite, sal marina y pimienta. Lo primero, en un caldero vamos a poner la cebolla y la zanahoria a rehogar. Le damos un toquito de sal marina, le añadimos también la papa cortada en trozos pequeños. Le damos un toquito de sal marina y lo rehogamos por espacio de, nada, tres o cuatro minutos. Eso es. Lo vamos a tapar también para que sude un poco la cebolla y pasado ese tiempo, tres o cuatro minutos, le vamos a añadir las acelgas. Es un momento bastante aparatoso porque ya sabemos que la hoja verde abulta muchísimo, pero con paciencia poco a poco irá bajando. Hay que ayudarle. Aprovecho para invitarles a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para no perderse ningún vídeo, ya que si les gustan los vídeos que hacemos en este canal, pues dedito azul. Y yo estoy súper contento. Venga, pues paciencia, ayudamos un poquito a que vaya bajando la hoja verde, la acelga. Y cuando ya lo veamos bien mezclado, lo vamos a dejar tranquilamente, fuego lento, unos 20 minutos. Y pasados esos 20 minutos, añadimos el caldo de verdura, que lo teníamos hecho ya de una elaboración de días anteriores. Así que lo aprovechamos. Si quieren partir de agua, de agua. ¿De agua con un poco de pastilla? De agua con un poco de pastilla. Pero yo recomiendo siempre un caldito de verdura natural que tengamos en casa. Bueno, pues lo salamos y lo dejaremos otros 20 minutos desde que arranque a hervir. Le damos un toque también de pimienta recién molida. 20 minutitos. Pasados los 20 minutos, trituramos. Ya ven qué fácil. Y pese a lo que pueda parecer, el acelga no es lo más simpático del mundo. Es una crema muy, muy rica. Una vez que tengamos la crema hecha, pasados esos 20 minutos y después de haberlo triturado, lo pasamos por un chino. Si quieren, estamos también en Cocinar para 4 en Telegram. Ahí nos encontrarán. Y luego a mí particularmente, en Instagram. Estaré encantado de recibirles. Bueno, tenemos ya la crema pasada por un chino. Y lo último que nos queda es añadirle un toque definitivo. Cúrcuma. Le va, pero que fenomenal. Venga, pues yo creo que una cucharadita, más o menos. Lo vamos a mezclar. Con paciencia, fuera ya del fuego. Bien mezcladito. Y solo nos quedará con probar de textura y probarla de sal. La textura es riquísima. Fíjense. Muy, muy rica, ¿eh? Ya digo, el acelga probablemente no sea lo más simpático que te vayas a encontrar en la vida. Pero en esta crema está espectacular. Pruébella. Háganme caso. Crema de acelgas y zanahoria. Nos vemos en la próxima. Háganme caso.